La verdad, güerita, este lugar está increíble. ¿Qué opinas? No, pues está súper bonito, enorme, la verdad, mucha vegetación. La verdad es un lugar donde puedes sentir mucha paz porque se escuchan las cascadas. Ahorita vamos a la parte del mirador principal. Ok. Donde la gente se puede acercar para ver un poquito más de detalle la caída de la cascada. Vamos a subirnos por acá. En Chignahuapa, Puebla, existe un lugar impresionante que se llama Las Cascadas de Quetzalapán. Y la verdad es uno de los imperdibles. El día de hoy estamos en un parque ecoturístico muy padre, el cual es un emblema de Chignahuapa. Y la güerita subiendo las escaleras. ¡Dale, que así se puede! Damas y caballeros, bienvenidos a Las Cascadas de Quetzalapán. ¿Dónde estamos hermanito, Dani? El día de hoy estamos en un parque ecoturístico muy padre, el cual es un emblema de Chignahuapa. Y vamos a tener a una persona que nos va a hablar directamente acerca de este lugar, que es Caro. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Cuéntame un poquito de este lugar tan emblemático aquí en Chignahuapa. Ok. Primero que nada, nos llamamos Parque Ecoturístico Cascadas de Quetzalapa. Anteriormente éramos una planta hidroeléctrica, pero por las leyes a las reformas de la ley de electricidad, se convirtió en un parque ecoturístico. Hace aproximadamente un año, volvimos a hacer una planta hidroeléctrica, la cual generamos electricidad para sustentar el parque. ¡Oh, está súper bien! Vamos a ver un poquito más de eso más adentro, ¿eh? Adelante, pasen, bienvenidos. Ok, la entrada es de 50 pesos por persona o contamos con paquetes, dos paquetes para adultos y un paquete infantil. El paquete uno para adultos le incluye entrada, puente colgante y tirolesa en 120 pesos por persona. Bastante económico, creo yo. Bastante. El paquete número dos les incluye entrada, puente colgante, tirolesa, alta tensión y tiro con arco en un precio de 170 por persona. En cualquiera de los dos paquetes se les está obsequiando su entrada general. Y para los pequeñitos tenemos el paquete infantil que les incluye la entrada, escalada de muro, tirolesa infantil en 70 pesos. Esta es la guía. Exactamente, esto de hecho es para ir a las actividades. ¡Ah! La verdad es bastante turístico. Hemos tenido personas que vienen de Italia, de Francia, de Corea, de todos los lugares del mundo. Sí, la verdad. Y es un destino en el cual puedes venir ya sea solo para hacer actividades o con la familia para relajarte un poquito, hacer una carne asada, tomarte unas cervecitas. Aquí donde nos encontramos es el equipamiento de tirolesa y puente colgante. Posteriormente, aquí a mano izquierda, donde está mi compañero, es el lanzamiento de la tirolesa. Hacemos un circuito de 100 metros, los cuales cruzan la cascada. Posteriormente, nos frenan en tirolesa, bajamos y regresamos a este mismo punto en el puente colgante. Cuéntame un poquito de la cascada. La cascada, pues son 100 metros de caída libre. Como podemos ver en las compuertas de este lado, es donde se cierran las compuertas para alimentar la planta hidroeléctrica, que se podría decir que está atrás del mirador de cristal, que está aquí enfrente. Que ahorita lo vamos a ver, nos vamos a pasar para aquel lado, para tener una vista de la parte de arriba, de cómo se ve esa planta hidroeléctrica. Obviamente ya renovada, empezó a funcionar alrededor de 1930, pero el día de hoy se ha renovado completamente para volver a hacer Quetzalapa autosuficiente en cuestión de electricidad, que es un dato súper importante, porque creo que casi ningún lugar tiene la autosuficiencia energética en la parte de electricidad. Me contaron que son varios escalones, ¿verdad? Son 365 escalones los que tenemos que bajar para llegar al mirador. Al pie de la cascada. ¿Y qué vamos a encontrar abajo? Vamos a encontrar lo que es, pues obviamente, un mirador de piedra, vamos a encontrar la caída de la cascada, los escalones, vegetación, bastante vegetación. Eso sí se alcanza a ver hasta abajo, de este lado, amigo. Ahí. Esa parte que se ve hasta allá. De todas maneras, familia, voy a mandarnos un amiguito, se llama Liderodron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! cuéntame Dani un poquito de esta parte ok esta es la parte principal de la entrada del mismo lugar estos árboles que vemos acá amigo son perales son árboles de pera que ya en la temporada de julio, agosto, septiembre suelen cargarse del fruto y precisamente por ahí se ven las ramas un poquito rasgadas porque son frutos bastante grandes y pues obviamente la gente igual los puede consumir y ahorita nos encontramos si volteamos hacia alrededor en el área de asadores y palapas donde puedes venir con la familia a convivir y mira aquí atrás se encuentra la tirolesa infantil la de adultos atraviesa sobre lo que es la cascada pero la de niños sobre el río y este es el área nuevamente te digo asadores y palapas y también es zona de camping o sea si desean acampar pues también lo pueden hacer en este lugar oh que rico una carnita asada si te das cuenta es un ambiente totalmente familiar totalmente muy bonito mucho verde por ejemplo en semana santa que acaba de pasar se llena bastante la gente viene a mojarse e igual se pueden meter al agua la sugerencia es que si se van a meter mira de esa palapa hacia atrás porque acuérdense que este es el río el cual lleva hacia la cascada entonces a cierto punto empieza a cobrar algo de fuerza pero hasta ese punto todo el mundo se puede meter al río perfecto y que crees amigo lo más interesante de esto es que esta agua proviene desde la laguna de chica guapa si en serio en serio se le dice laguna pero este realmente es un lugar en el cual man el agua entonces tiene unas compuertas para que siga fluyendo y desde ahí pues llega hacia acá este el agua entonces es un agua fría eh la verdad wow y si tiene cierta fuerza eh si, si, si por las diferentes pequeñas caídas que tiene va agarrando un poquito de esfuerzo wow miren esto familia que bello esta este lugar para las personas que se quieran tomar unas buenas fotos aquí esta increíble hermanito ahora estamos si te das cuenta caminando por el camino viejo podríamos decirlo el puentecito es el primero que se construyó para este la activación de este lugar cuando era una planta hidroeléctrica ok es un poco de del camino de antes se ve luego luego por la parte de la piedra estamos dándole la vuelta completa hay algunos puestecillos que ya de hoy por ser este entre semana no abrieron pero pues puestines de semana hay con elotes con cosas típicas no? si, si el tema de los asadores y las palapas son públicos pudiéramos decirlo osea quien entre acá y traiga cosas para poder estar este haciéndose una parriñada la familia o los amigos wow por eso no tienen basura siempre traigas una bolsita es parte del reglamento interno tener limpio este lugar entonces que también la gente se incentiva a no tirar o tener apagos eso que más hermano? mira pues ahorita vamos avanzando sobre si te das cuenta aquí arriba está le llaman este cable de tensión aquí te pones tu arnesto tu equipo caminando pisando un solo cable hasta atravesar el otro lado que es este de aquí arriba mira ah si es verdad mira ajá ok mira estas flores de allá de los árboles ok hay algunas entre todas esas de colores bonitos y todos esos hay algunas que se llaman bromelias ok es muy común ver diferente tipo de plantas en toda esta zona obviamente queda estrictamente prohibido arrancarlas de su lugar pero pues la verdad lo mencionamos porque pues es parte del paisaje bonito que tenemos dentro de este lugar totalmente está súper padre este lugar ¿dónde vamos ahorita? ahorita vamos a la parte del mirador principal ok donde este la gente se puede acercar para ver un poquito más de detalle la caída de la cascada también para conocer este una vista diferente y sobre todo hay gente que no puede bajar esos 365 escalones como yo por cuestiones de salud o de edad o de muchas cosas o de hueva o de hueva o de hueva desde este mirador pues vale la pena pues ahora sí que hayas llegado a este parque ecoturístico ah que hermoso y podemos ver varios turistas por acá me imagino claro que el fin de semana se llena más totalmente mira ahorita estamos nuevamente sobre lo que es la parte del puente colgante sobre la cascada y donde te recibe la tirolesa ok y aquí siempre es la parte donde la gente decide si bajar los 365 escalones o ir hacia el mirador mirador mira esta parte que vemos acá mucha gente se pregunta ¿qué es? ¿por qué están esta clase de tubos? recordemos que habíamos dicho que aquí en Quetzalapa fue una planta hidroeléctrica y el día de hoy ha reanudado sus actividades bueno desde hace un año ha reanudado sus actividades como planta hidroeléctrica entonces eso es un poco de lo que se ocupa para acumular este día si y vemos como sigue decorando la desanudada ah que bonito miren esto familia ahorita vamos a ver una vista increíble para tomarnos unas buenas fotos vamos a irnos para acá amigo algo bien interesante de este lugar es que desde aquí comienza la sierra norte del estado de Puebla y sobre este es el valle principal donde podemos ver ese comienzo uff ahora aquí es donde choca la neblina cuando está todo lleno de neblina cuando hay el descenso de neblina ok aquí choca aquí ya no hay hacia donde vaya la neblina y si tu estiras la mano si puedes sentir claramente como está subiendo el aire y en algunas ocasiones le dicen serpiente de neblina a esa neblina en la que solamente se mantiene en la parte de abajo va avanzando sobre las montañas y al final llega acá y sube y en la parte de abajo está la planta hidroeléctrica que es ese edificio esa casa roja este en la cual tienen toda lo que es la maquinaria y el equipo para generar electricidad a esta turista y en la parte de abajo tenemos lo que es el mirador de la cascada que es el que está de este lado y la caída de la cascada uyyy que bello eh hermosisimo vamos para allá quiero que vean la potencia que tiene lo que es el agua para que vean un poquito ¿cuánta la marea? mira de esta parte podemos apreciar los diferentes niveles en los que se encuentra la caída de la cascada también se ve un poco mejor sobre que pasas cuando estas arriba del puente o la violeta que extremo eh jajaja ¿que te parece abuela? está padrísimo jajajaja ¿quieren subir sobre esa parte? claro vamos vamos a subirnos por acá quiero que vean familia esta cascada increíble hay gente abajo porque ven abajo también está el mirador como hay un mirador arriba y esta es toda la sierra pues de Puebla o comienza la sierra de Puebla ¿que les parece este lugar? está maravilloso ¿verdad? la verdad este lugar está increíble ¿que opinas? no pues está súper bonito enorme la verdad mucha vegetación la verdad es un lugar donde puedes sentir mucha paz porque se escuchan las cascadas vistas impresionantes la verdad es un paseo que si tú vienes de Chignahuapa tienes que venir porque de verdad vas a disfrutar mucho un momento de paz, tranquilidad y mucha vegetación es una presa la que se encuentra aquí abajo también si la quieres conocer bajas todos esos escalones si tienes buena condición y llegas arriba nos dejas aquí en los comentarios como te fue la verdad fue una experiencia única acuérdese que es un imperdible si vienes aquí a este Pueblo Mágico y pues nada familia nos vamos a otro destino porque el tiempo es oro agradezco mucho a Daniel que nos ayudó muchísimo a entender este lugar tan importantísimo que es en Chignahuapa Pueblo Mágico familia es un lugar imperdible él tiene una agencia de viaje voy a dejar todo abajito en la descripción del canal si ustedes quieren venir a Chignahuapa y estar con su agencia y llevarlo a lugares imperdibles apoyen al talento nacional y pues nada familia cuídense mucho que nos vemos en el próximo video que estará muy bueno